Mediterráneo en 380, en 2014, presenta una novedad, que es la motorización, la planta motriz fuera de borda. Estábamos pensando hace bastante tiempo esto, de poder darle a la Mediterránea 380 la posibilidad de motorización con fuera de borda. Estamos por los Mercury Verado y trabajamos con un bracket, o sea, hacer una extensión para poder darle la altura y el ángulo correspondiente y conseguir motorización externa a la embarcación y con un resultado mejor del que imaginábamos. La verdad que estamos muy contentos. A veces cuando se habla de fuera de borda la gente cree que se penaliza el acceso a la embarcación, la gente es temerosa de los consumos, del rendimiento de los motores, la gente es temerosa de los golpes que eventualmente se le puede dar a un fuera de borda en una embarcación grande. Es importante hacer una comparación entre las dos versiones. Primero destacamos que no ha cambiado nada de la configuración general de la embarcación, a excepción de la popa y la planchada, porque la motorización sale al exterior. De lo que era la planchada externa para bordar, que era completa, bueno, los motores quedan insertos, queda un tercio de planchada de cada lado o un cuarto de planchada de esa superficie. Tiene una extensión de esa planchada para poder llegar mucho mejor y esa extensión de planchada logramos hacer todo un refuerzo como para que hagan de soporte o protección del motor a algún eventual golpe externo que generalmente pasa cuando se hace maniobra de arrime, de amarre en la marina. A veces la gente asocia al motor fuera de borda con un exceso de consumo de combustible por lo cual se vería penalizado el rendimiento de la embarcación, ¿no? ¿Qué podés decir de eso? Ahora, si vos podés poner en consideración que los motores consumen más quizá un motor fuera de borda, el planeo es totalmente distinto, la embarcación sale más fácil, no tiene tanta superficie de arrastre, los motores son más livianos, entonces eso equipara una versión con la otra. Son dos opciones válidas para el tipo de navegación que uno quiera tener. Dentro de la ventaja que puede tener fuera de borda es menor calado, podés sacar los motores y podés controlar perfectamente el estado de hélices. Los motores son mucho más livianos y los tenés afuera de la embarcación, entonces cambia el centro de gravedad, la embarcación planea y es mucho más ágil. La motorización interna comprende otra serie de factores y en motorización interna tenés la posibilidad de poner diésel, cosa que acá no podés. Entonces nosotros asesoramos al cliente a ver, de acuerdo a su plan de navegación o su vida cotidiana a bordo, qué versión le conviene más. ¡Suscríbete al canal! ¿Se modificaron las comodidades o la distribución interna o externa de la embarcación de un módulo al otro? No, para nada, para nada. Sigue siendo un monovolumen interno con una excelente cama en proa, una cocina totalmente instalada sobre babor, baño compartimentado y yo no diría conejeras porque ya es un buen camarote, un camarote de popa, de banda a banda, con buena luminosidad y bueno, todo esencialmente tenemos el mismo tipo de lancha que podés vivir a bordo perfectamente, pernoctar. En cuanto al comportamiento de las embarcaciones, de las dos embarcaciones que son iguales con las diferentes motorizaciones, ¿qué podrías agregar? Bueno, tenemos una salida más ágil y más rápida con lo fuera de borda. La embarcación opera mucho más suelta porque va sustentada mucho mejor, es más como llevar una lancha más chica. En cambio la otra tenés la prestancia de un crucero, es una lancha que va más serena, más armoniosa, con más estropada. El rendimiento de los motores es excelente, la sonoridad. Sonoridad y vibración obviamente con la planta motri fuera de borda aumenta. Y nos queda bastante espacio también dentro de lo que era la sala de máquinas porque básicamente tenemos la misma concepción y los mismos tanques que teníamos en la otra. Te queda todo el volumen de sala de máquinas donde estaba el motor disponible. Acabo, quiero agradecerte todos tus conceptos y como parte final de esta conversación hacerte entrega como siempre de Obsequio que son las gafas de Unión Pacífica. Gracias, otra más. No se vayan enseguida, estamos con los comentarios finales. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Mediterranean 380 con 600 HP de potencia fuera de borda es la novedad de esta marca para el año 2014. Marca especializada exclusivamente en el diseño y construcción de este concepto de embarcaciones. Comienzo enumerando sus características principales. Tiene una eslora de 10 metros 50 más 1 metro 40 de planchada, manga de 3 metros con 6, el puntal de 1 metro 86, el calado patas arriba 40 centímetros, con patas abajo 70 centímetros. La embarcación desplaza 5 toneladas, la capacidad de combustible 600 litros, capacidad de agua potable 140 litros, capacidad de pasajeros 12. La carga máxima transportable es de 1.850 kilogramos. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con dos Mercury Verado de 300 HP de potencia cada uno y 2.600 centímetros cúbicos y hélices paso 17. Tiene dirección electroasistida y morses eléctricos. Les cuento los registros del GPS. A 4.200 vueltas, la velocidad de crucero promedio fue de 59 kilómetros por hora. Al régimen máximo de 6.400 vueltas, la velocidad final alcanzó los 96 kilómetros por hora. Y cuando hablamos de motorización fuera de borda, este suele ser un tema que preocupa a muchos. Por eso les voy a dar ahora datos precisos sobre consumo y rendimiento comparativos de los Verado 300 fuera de borda y los Volvo 300 dentro-fuera en la Mediterránea 380. Toda esta información es producto de un minucioso y exhaustivo trabajo que realizó Gustavo Rebel. Veamos los consumos siempre por motor. Entre las 5.600 y las 6.400 vueltas, el Verado 300 tiene un consumo de 113 litros hora, mientras que el Volvo 300 5.7, en el régimen de 4.600 a 5.000 RPM, 85,94 litros hora. Vamos a ver otro rango de potencia. El consumo promedio por motor en el orden de las 3.000 vueltas, el Verado 300, 23.5 litros hora, y el Volvo 300, 31 litros hora. Pasamos a otro rango de consumo promedio por motor. El Verado 300 entre las 4.000 a 4.200 vueltas gasta 40 litros hora. El Volvo 300 a 4.000 RPM, 40,51 litros hora. Aquí se equiparan los consumos. Son datos interesantes, ya que los rangos de vueltas son diferentes. Es decir, el Fuera de Borda trabaja con una gama más alta de variables. No nos olvidemos que está a 1.400 vueltas más. A pleno régimen, que muy pocas veces lo utilizamos, por cierto, el Fuera de Borda es más consumidor, pero más veloz. Un 26% más de consumo y un incremento de velocidad de 6 nudos y medio. Ahora bien, a 3.000 vueltas es lógico que el motor interno consuma más, porque está a sólo 2.000 RPM del régimen máximo, mientras que el Fuera de Borda está 3.400 vueltas abajo. Y aquí las cosas cambian. Es más económico el Fuera de Borda en un 33%. Bastante, ¿no? Pero una buena velocidad de crucero en realidad la obtenemos en el orden de las 4.000 vueltas, donde los consumos se equiparan con un 22% más de consumo en el motor interno. Resumiendo y pasándoles todo esto un poco al limpio, el Fuera de Borda da más velocidad y rangos operativos. Se pueden lograr diferentes velocidades y consumos por tener más vueltas disponibles. El motor interno por lógica hace que en el fondo sea más predecible. Hay más arrastre de agua y el rango de vueltas es mucho mejor. Creo que con todos estos datos el potencial comprador de cualquiera de las dos versiones de la Mediterranean 380 puede sacar su propia estima de consumo-beneficio. Y hoy hablé mucho de consumo, motorización y poco de la lancha en sí. Resumiendo, como siempre, excelente. Resumiendo, como siempre, excelente.